Un, dos, tres, mi rico Para darte la bienvenida en este día tan especial, Cacho, tengo para compartir. ¿Sabes qué día es hoy? Sí, 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 ya lo dijimos. Hoy es el Día Nacional de la Mentira, dicen todos por ahí los medios. El Día Nacional de la Mentira. Ayer estuvimos hablando, mostramos gran parte del debate. Hoy, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a ir compartiendo a lo largo del programa pequeños pedacitos, fragmentos de lo que pasaba hace un año. Pero parece ser que la mentira está instalada en todos. Es como parte de una política de Estado, ¿no? Pareciera ser, miente, miente que algo quedará, decía un amigo mío. Es una vieja frase, vieja frase, es verdad. ¿Eso era de Goebbels? Sí, eso era de Goebbels, ¿no? El cerebro del nazismo. El hombre de prensa y propaganda del nazismo. Bueno, hace un año, 15 de noviembre, Día Nacional de la Mentira, fue el debate que habían hecho tanto escándalo a una semana de las elecciones del Balotage. Macri y Scioli, Scioli y Macri frente a las cámaras. Los periodistas que conducían, ampliamente simpatizantes de Mauricio Macri, hicieron lo posible para participar, apoyar mínimamente, como más no fuera, durante el debate. Ayer me detuve a ver largamente ese debate. Detalles que tienen que ver con la comunicación, con la apuesta estética del lugar, que resultan increíbles que le haya pasado un debate, pero la diferencia que había, por ejemplo, de iluminación entre un candidato y otro, estaban iluminados distintos. Estaban iluminados distintos los candidatos. ¿A qué tendrá que ver? Bueno, en el mundo de la imagen, una iluminación mejor o peor para uno u otro candidato, te condiciona un clima, te genera un clima. Hay especialistas, tipos que laburan, que viven de esto, son especialistas en esto. Bueno, me sorprendí, viendo el debate. Claro, un año después uno le presta atención a otras cosas. A lo largo del programa, entonces, vamos a compartir pequeños fragmentos de ese debate. Y a un año de distancia, escuche lo que le decía el candidato Macri, que después fue electo a partir, entre mucha gente, a partir de lo que dijo ese día. A muchos, a algunos miles, seguro, convenció Macri ese día de cuál tenía que ser el voto una semana después. Comenzamos con este pedacito. Nuestro único objetivo es trabajar todos los días para que vos vivas un poco mejor y para que te sientas más seguro. Sé que tal vez te está costando llegar a fin de mes o que te preocupa la salud de tus padres o la educación pública que reciben tus hijos. Pero nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. Para eso hay que ponerla en marcha, porque hace cuatro años que no crece, hay que crear trabajo cuidando los que tenemos. Eso significa cuidar nuestras pymes, nuestros pequeños productores, porque ellos, una vez que arranquemos a crecer, son los que más van a generar trabajo. Pero el desafío es crecer. Y para eso tenemos muchas acciones. La primera, poner en marcha el plan de infraestructura más importante de la historia, que conecte la Argentina y la haga más justa, y que desarrolle las economías provinciales, generando dos millones de puestos de trabajo en la próxima década. También quiero trabajar para que accedas a tu primera vivienda, un millón de créditos a 30 años, que tengas cloacas, que tengas agua corriente, y que además, realmente, la asignación no solo continúe, sino que se extienda a todos, incluyendo los hijos de monotributistas. Adicionalmente, un plan primer empleo, para que en los cinco primeros años de trabajo, nuestros jóvenes arranquen registrados en blanco, porque ellos no van a pagar impuestos, ni el empleador va a pagar impuestos. Estas son algunas de las medidas que nos van a posibilitar empezar a crecer. Un millón de créditos. ¿Lo escuchó? Un millón de créditos en cuatro años. Ya pasó un año. Ya pasó un año. Vale decir que si el mandato es de cuatro años, se podría prorratear 250.000 créditos por año. No es así la cuenta, es medio tramposa esa cuenta. Bueno, si eran 250.000 por año, ahora va a tener que un millón de créditos, van a tener que ser en tres años, porque en el primer año no hubo. Bueno, hay cantidad de detalles, primer empleo, pobreza cero, lo íbamos compartiendo. Bueno, 65.000 pymes que cerraron. Es decir, que ahora para llegar al día del debate, al día que él estaba hablando, tendrán que recuperar y volver a abrir las puertas 65.000 empresas. Bueno, son formas de entender las promesas. Ahora, para conmemorar el Día Nacional de la Mentira, a un año del debate, ¿qué pudo haber hecho Mauricio Macri? Para festejar como corresponde el Día Nacional de la Mentira. Mentir. Fíjense lo que pasó ayer en la localidad de Lanús, con el presidente Mauricio Macri y con la gobernadora María Eugenia Vidal. Vemos las imágenes. El presidente, junto con María Eugenia, con la gobernadora, el Adabuena María Eugenia Vidal, inaugurando una obra que va a transformar la vida de la gente, según él. También, inauguró la planta depuradora de efluentes en la localidad de Lanús. Bueno, ahí está el ministro Frigerio también. En ocasión de la inauguración, Macri destacó que el Gobierno Nacional está trabajando, está generando trabajo de calidad y no clientelismo y aseguró que el año que viene, todos los días comenzará con la inauguración de una obra que transforme la vida de la gente porque el país está muy atrasado. Vamos a estar casi todos los días comenzando la jornada de esta manera, inaugurando una obra que va a transformar la vida de mucha gente, ya sea una ruta, una nueva matriz de generación de energía, en el plan más ambicioso de la historia en materia de infraestructura. Curioso, porque si uno mira, por ejemplo, el presupuesto nacional que envió el Gobierno al Congreso de la Nación para desarrollar, para ejecutar durante el año 2017, de lo que había prometido que iba a poner para infraestructura, le puso un tercio. Ahora no me acuerdo de las cifras, eran 16.000 millones, una cosa así. Puso un tercio de lo que había prometido. Así que como plan más ambicioso de la historia, está complicado. Pero bueno, le decíamos que esto que hizo ayer Macri en Lanús, esas imágenes que veíamos, eran para conmemorar el Día Nacional de la Mentira con una mentira. Pero ¿por qué le decimos eso? Fíjese lo que pasaba hace un año atrás, en ese mismo lugar, no sé, creo que no vamos a poder poner la pantalla partida, Edi, ¿no? Pero por lo menos pongamos el video que se dio a conocer hace más de un año atrás, en octubre del año... ¿Eh? Íbamos a ir... Hace más de un año atrás, el 8 de octubre del año 2015, se inauguraba esa misma planta. Hay un video de presidencia que así lo demuestra. Pero claro, no estaba Macri, estaba Cristina. Vos me decís, Edi, si podemos ponerlo, poné el de presidencia y después compartimos. Claro, el que salió a hablar del tema fue el ex intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez, que dijo, pero ¿cómo viene a inaugurar esto que ya estaba inaugurado desde el año pasado? Entonces ya estaba inaugurado. Lo había inaugurado Cristina. Fue inaugurado en su momento y estaba en tiempo de prueba. Dice yo, le dice Darío Díaz Pérez, el ex intendente de Lanús, yo firmé la sesión a aguas y saneamiento AISA para que se haga esta planta. Vamos a ver el video del año pasado y el video de este año. Porque ayer inauguró... Mira, a la derecha, a su derecha lo tiene a Macri y a la izquierda el video del año pasado. Fíjense. ¿Qué está inaugurando Macri? Es el mismo lugar. Es increíble, ¿no? El mismo lugar inaugurado por Macri que no tiene la delicadeza, por lo menos, de decir, bueno, continuamos una obra, estamos dando terminación a una obra que otro empezó. Bueno, no, no, los tipos fueron y inauguraron y hace un gran anuncio diciendo comenzamos el plan más importante de la historia. Bueno, Darío Díaz Pérez, el intendente de Lanús, dijo, Macri vino a seguir inaugurando el plan de infraestructura más grande de la historia. Aquel que comenzó en 2003 y terminó en 2015. Claro, tomando una chicana, estuvo interesante eso. Esto se inauguró el 8 de octubre del año pasado. Ahora, ¿qué dijo el gobierno al respecto? Fíjense que estas imágenes que veíamos recién, si tenés, Edi, te pido lo que figura en la página oficial de Cristina Fernández del año pasado, ¿no? De cuando era presidenta. Mire, ahí está. Nueva planta de tratamiento de fluentes en Lanús. Esto es, gente lo busca en internet y lo encuentra. Es del 8 de octubre del año pasado. Nueva planta de tratamiento de fluentes en Lanús. Si vas subiendo o vas bajando, vamos más para abajo. Edi, ahí están todos los datos. Aparece todo el desarrollo, la planta que se inauguró el año pasado. Seguimos, seguimos, seguimos. Ahí, ¿qué dice? Dice, bueno, plan de tratamiento de fluentes cloacales, el monto de la obra, por cuánto se adjudicó, cómo empezó. Todo eso que está viendo, eso que está viendo, ahí está el plano, la ubicación geográfica, las parcelas, todo eso está en internet desde el año pasado. Se inauguró el 8 de octubre del año pasado. Ayer Macri, gran acto, diciendo que estaba inaugurándolo. ¿Qué dicen desde la Casa Rosada? Explicaron en la Casa Rosada que, en rigor, lo que Cristina inauguró era la obra civil de la planta, pero que faltaba la electromecánica, que es la que verdaderamente la hace funcionar, dice el gobierno en una declaración oficial. O sea, se inauguró la obra civil y faltaba la electromecánica, que es la que la hace funcionar. Vimos nosotros en el video de Casa Rosada, del año pasado, que también eso es falso, que ya la obra estaba funcionando. Usted vio, el video se lo acabamos de mostrar. Se apretó el botón y empezó a funcionar la planta. Ahora, si así fuera, supongamos, recién, dice la Casa Rosada, recién ahora la planta está operativa. Es la diferencia, escuchen lo que dice el comunicado oficial. Recién ahora la planta está operativa. Es la diferencia entre el relato del gobierno anterior y nosotros que decimos la verdad. Comunicado oficial de la Casa Rosada, hoy con Macri, que inauguró la obra que ya había sido inaugurada. Y dice, no, esa era la obra civil la que inauguraron, no la electromecánica. Mentira, nosotros acabamos de ver que funcionaba electromecánicamente. Pero supongamos que no fuera así. Que efectivamente hubieran inaugurado ellos la obra electromecánica. ¿Podría haber funcionado la obra electromecánica sin la obra civil? No. Entonces, en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, desde el macrismo podrían haber dicho, venimos a inaugurar la segunda etapa de una obra que fue inaugurada en una gestión anterior. Una cosa elemental, obvia. No, no. Los tipos no solo no dicen eso, sino que dicen que el gobierno anterior mentía. Bueno. Muy bien. Creo que como celebración, como festejo, como conmemoración del Día Nacional de la Mentira, ningún otro acto podría haber llevado a cabo más efectivo. Mauricio Macri, que homenajearse a sí mismo en este Día Nacional de la Mentira con otra mentira. Nosotros los invitamos ahora a que veamos otro videíto de lo que pasaba hace un año atrás en ese debate, hoy, Día Nacional de la Mentira, conmemorando esa fecha. Empezar a crecer. Pero sí, siento que sus ideas, sus decisiones y sus propuestas son realmente en este momento un peligro para el conjunto de la sociedad. Cuando él ha manifestado, cosa que no ha dicho aquí en su primera intervención, que va a levantar el cepo, que va a dejar librado el tipo de cambio, eso yo quiero decirle a cada trabajador que representa un recorte en el salario real. Yo quiero decirle a cada pyme que cuando abrimos la economía esto genera un peligro para el conjunto y a cada familia y a cada jubilado. Por eso quiero preguntarle quién va a pagar los costos de este ajuste que va a llevar adelante que es inevitable a partir de dejar el mercado libre de cambio. Vos te escucho hace varios días insistir que los argentinos tienen miedo. Yo no creo, yo creo que los veo muy contentos. Sienten la esperanza que se puede, que vamos a crecer, que va a haber trabajo, que vamos a desarrollar las economías regionales. Los que yo creo que tienen miedo son ustedes, los que están gobernando, porque han abusado del poder y ya no quieren volver al llano y perder los privilegios. Ese es el verdadero miedo que hay hoy. No nosotros, nosotros estamos felices, sentimos que tenemos una enorme oportunidad. Yo te pido, porque ya veo hace varios días que estás haciendo de vocero de lo que yo haría que no voy a hacer, de cosas horribles, que no hagas de vocero mío, que hables de tus temas, de tus propuestas, porque nosotros realmente creemos que hay que desarrollar la economía, que hay que expandir la economía, no ajustar. Yo no he hablado nunca de ajustar, justamente creo que ustedes se han ajustado por algo hace cuatro años que no crecemos, hace cuatro años que no se genera empleo en la Argentina. Las economías regionales la están pasando muy mal y abrir la economía es lo último que he dicho, hay que cuidar el empleo, hay que sentarse con cada pyme, con cada pedido productor y desarrollar el crecimiento. Muy bien, hay que desarrollar el empleo. Nunca dije que iba a ajustar, no voy a ajustar, vamos a cuidar el empleo. ¿Qué pasó un año después? ¿Qué pasó un año después? el sector del calzado, el sector del calzado, tremendo panorama recesivo, en nueve meses del año que lleva el año cayó la producción, se produce menos, caída de las ventas internas, caída de las ventas externas y encima brusco crecimiento de las importaciones. todo eso un año después de este debate que veíamos. ¿En qué sector? En el sector del calzado. Las compras al exterior de calzado crecieron tanto en valores como en cantidades. Fíjese, en cantidades, por ejemplo, el incremento fue del 30,1%. Se importaron 20 millones y medio de pares frente a 15.700.000 pares de zapatos que se habían importado el año pasado, en los primeros nueve meses del año pasado. 30,1% crecieron las importaciones. Las exportaciones siguen cayendo. En cantidades, las ventas al exterior se redujeron un 23,1%. se exportaban 435.000 pares entre enero y septiembre del 2015, los primeros nueve meses del año pasado, y se exportaron 334.000 pares este año, entre enero y septiembre de este año, 23,1% menos. De esas exportaciones, el destino al cual se exporta es básicamente, fundamentalmente regional. El principal país al cual exportamos es Chile con 33,2% del total del exportado, después Uruguay con el 30,5%, después Paraguay con el 8,6% y finalmente Estados Unidos con el 8,5% de calzado exportado por Argentina. Lo cual habla de la importancia del mercado del sur, del Mercosur, de mantener esa alianza. Ahora, un año después de esas promesas de Mauricio Macri sobre la defensa del no ajuste, sobre la defensa de la producción nacional, el aumento de empleo, la realidad es otra bien, bien, bien distinta. ¿Cómo vas a celebrar cacho el Día Nacional de la Mentira? ¿Tenés pensado? ¿Vas a hacer un festejo igual? ¿Vas a llevar una tortita? ¿Algo? ¿Vas a llevar un globo amarillo? ¿Algo? Sí, puede ser, puede ser. Estaba viendo, realmente esto es, es formidable, es formidable. Y yo querés que te diga, la verdad, esto que hacemos nosotros, los que hacen otros medios, es realmente, es una botella al mar, porque la inmensa cantidad de gente que a través de los medios y a través de los periodistas y a través de muchos periodistas, realmente compran esto, lo que normalmente en el medio se dice carne podrida, estas mentiras hechas a propósito para que la gente se confunda, para que la gente crea que esto que hizo Macri es verdad y no es verdad. Es así, es así. Bueno, parece que se empieza a complicar la cosa al Tano Angelisi. ¿Quién es el Tano Angelisi? El que se enriqueció con la compra de Dólar Futuro siendo presidente de Boca, perdón, no, el Tano Angelisi es el presidente de Boca, hombre del riñón del poder macrista, el que maneja la justicia, el hombre del juego, el hombre del colazo, el dueño de los bingos, ¿sí? Este hombre que vemos en cámara. Resulta que el diputado nacional Julio Rajo presentó una denuncia penal contra Daniel Angelisi, que es el presidente de Boca y el principal operador judicial del macrismo, no se olvide de esto, lo han denunciado internamente a Angelisi dentro del macrismo y sus aliados, Elisa Carrió, dice, bueno, es Angelisi o yo, ¿no? No podemos soportar este mafioso que aprieta a los jueces, dice Elisa Carrió. Bueno, ahora Julio Rajo, diputado nacional, presentó la denuncia contra Angelisi y contra el juez Eduardo Freire, el juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. ¿Por qué los denuncia? Por una presunta maniobra destinada o tendiente a favorecer a Mauricio Macri en la causa por las escuchas ilegales, causa que motivó que el presidente Macri llegara a ser presidente procesado. Estaba procesado, después hizo toda la campaña procesada, llegó a ser presidente y después la presidencia le quitaron el procesamiento. La presentación judicial que hace Julio Rajo está basada en un artículo periodístico escrito por el principal editorialista del diario La Nación, Carlos Pagni, hombre muy vinculado a los servicios de inteligencia, periodista de nota, de mucha referencia, que escribió en el diario La Nación lo siguiente. En su momento, Freyler, el juez, le pidió dinero a Angelisi para favorecer a Macri en la causa de las escuchas ilegales. El empresario del juego se lo dio, pero Macri le aclaró, si querés recuperar la plata, pedile que te la devuelva porque yo no pongo una moneda, le habría dicho Macri a Angelisi. En función de este escrito, Julio Rajo hizo la presentación la denuncia penal para que se investigue y advierte lo que es el llamativo y reciente crecimiento económico patrimonial de Freyler que es investigado en otra causa donde aparecieron estos datos del enriquecimiento patrimonial del juez Freyler con lo cual vendría a tomar sentido esta denuncia que está haciendo Pañi. complicado Angelisi con esta denuncia hay unas internas en el macrismo que te la voglio dire te la voy a contar son bravos, bravos, bravos aparte vio como hay mucha gente del juego Cacho ¿cómo se le dice en el juego a la gente del escolar a la gente del juego ¿qué son? no sé no, no, los que hacen trampa no sé ¿cómo se le dice? le dicen taures son taures o fulleros fuyeron más del lufardo pero son taures o sea están entre taures son tipos bravos con mucha vinculación con los servicios de inteligencia pero hay una interna muy fuerte por el manejo y la relación con el partido judicial que ha tomado o pretende tomar al menos en una alianza con los medios de comunicación dominantes el control de la situación y el control del poder político hablo hablando de injusticia hizo concedió una entrevista a una radio la líder de la TUPAC la diputada del Parla Sur Milagro Sala Milagro que lleva ya 301 días detenida a pesar de las presiones de los organismos internacionales que han dejado claramente en evidencia lo que es una injusticia total y absoluta sigue detenida Milagro Sala en su entrevista entre otras cosas señaló Milagro que es muy fuerte la intimidación que hay en la provincia de Jujuy donde según denunció están apretando a los compañeros de la TUPAC a que denuncien en contra de ella para dejarlos en libertad les piden que denuncien en mi contra para que no los aprieten acá es constante que se pinchen teléfonos se persiga a la gente es una dictadura Morales tiene una obsesión con la organización TUPAC Amaru no va a hacer caso a la organización de las Naciones Unidas ni a nada se cree el dueño de la estancia no robamos nada siempre trabajamos nos quedaban a hacer escuelas viviendas centros deportivos estoy presa por construir viviendas es un horror lo que están haciendo dijo Milagro Sala más de 300 días preso Milagro veremos cómo resuelven este tema mientras se gastaron millones de mangos en que Malcorra defendiera su candidatura a Secretaría General de las Naciones Unidas ¿no? o sea hay distintas reglas distintos centímetros distintas varas para medir las conductas en el gobierno de Mauricio Macri ¿no? ni que hablar en los medios de comunicación que hay cosas de las cuales no hablan no opinan dígame Napoli hoy casualmente lo decía salió en el boletín oficial el gasto de la canciller Malcorra solamente para la gestión de ser pretender ser Presidenta o Secretaria General de las Naciones Unidas fue de 1.300.000 dólares pesos pesos pero no es 1.309.500 pesos lo tengo acá Napoli 1.309.505 pesos ¿te parece poco? ¿que se lo querés poner en dólares? no sé yo escuché leí que eran dólares ahora vos me lo me lo corregí debe ser cierto no si son pesos 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 un palo 400 un palo 300 de pesos viajando ¿cuántos en dólares son cuántos por ahí estaban los dólares que eran una fortuna una fortuna en dólares para pasaje de avión sale 10.000 pesos 15.000 pesos un pasaje de avión tenés para gastar ¿no? y si se forman tres lugares nada más ¿no? en fin bueno ponemos un cachito más de Macri a un año en el día nacional de la mentira lamentablemente no contestó a la pregunta que le plantee porque es obvio que una brusca devaluación y ya lo hemos vivido en el pasado y esto quiero decirlo con toda sinceridad viene de la mano de la coherencia que ha expresado el candidato Macri en cada uno de los temas que han sido debates profundos en el Congreso de la Nación para la sociedad él se opuso a la recuperación de YPF se opuso a la recuperación de la administración de los fondos de la ANSES se opuso a fundamentalmente a la recuperación también de Aerolínea creación de empresas estatales que están dando servicios esenciales fue de los primeros salir a decir que si no íbamos a pagarle a los fondos buitres las consecuencias que íbamos a tener en nuestra economía real por eso lo que estuve diciendo de manera informal vengo a ratificarlo esta noche cara al conjunto del pueblo argentino aquí hay un triángulo del progreso que son los empresarios los trabajadores y el Estado con políticas públicas y hay un triángulo de retroceso al pasado los fondos buitres el Fondo Monetario Internacional y la propuesta del candidato a la alianza cambiemos que termine porque ya terminó su minuto Mauricio Macri su respuesta Daniel ¿en qué te has transformado? ¿en qué te han transformado? parecés un panelista de 678 diciendo una cantidad de mentiras que escuchamos hace años el problema en la Argentina no es el dólar el problema en la Argentina es el gobierno kirchnerista que no ha parado de mentir y destruyó la confianza en este país entonces no hay inversión no podemos crecer nos ha ocultado la inflación la inflación se ha comido a los jubilados se ha comido a los trabajadores a los que trabajan en forma independiente la Argentina tiene que crecer en base a un gobierno que diga la verdad un gobierno que fije reglas de juego claras que defienda el valor de nuestra moneda en este país no tenemos problema de dólares este país produce dólares vamos a exportar el doble de alimentos ya con los que importamos hoy alcanza el problema en este país insisto es un gobierno que ha mentido que ha ocultado los problemas y ahora empiezan a decir bueno puede ser no realidad lo han ocultado y mentir es gravísimo porque ha ocasionado esto que barba que buen ejercicio este que buen ejercicio este escuchar lo que le dijo a Scioli que iban a hacer e hicieron el retorno al FMI el arreglo con los fondos buitres y el tipo con C.A.E. porque dice de ningún modo vamos a hacer esto no tenemos problema de dólares nada por el estilo un año después un año después de esas frases de Mauricio Macri nos enteramos por ejemplo entre tantas otras cosas que en la ciudad de Córdoba en la fábrica de Santa Isabel la fábrica de la empresa Renault se construyó el último auto del Clio Mio cinco puertas color blanco ahí lo vemos ese fue el último la unidad no va a ser más comercializada en el país y va a quedar como patrimonio de la marca se exhibirá el museo lo mismo que sucedió en su momento con el Renault 12 ese auto el Clio Mio la línea económica de Renault fue el auto más vendido por la fábrica 550.000 unidades 550.000 unidades del Clio Mio claro no se fabricará más el Clio Mio porque la idea es que los sectores populares los sectores medios medios bajos que accedían a ese modelo por ejemplo o al Corsita de Chevrolet que es el otro modelo que pasa lo mismo de otra industria esos que accedían por primera vez a un cero kilómetro podían acceder por estos autos por estos modelos bueno no se va a acceder más los sectores populares no van a acceder a estos autos como contra cara de esta situación lo que se observa es el aumento al doble de las ventas de los vehículos de alta gama los vehículos de alta gama en la Argentina tuvieron un crecimiento del 100% duplicaron sus ventas y ahora se sabe que esa fábrica que no va a fabricar más el auto el modelo más económico de Renault el Clio Mio se va a dedicar a construir una pick up mediana un vehículo similar para la fábrica Nissan y otro para Mercedes Benz no suena igual la realidad a lo que decía Macri en el debate lo que escuchábamos recién de Macri a un año en el día nacional de la mentira si el pueblo así lo decide pues estoy seguro que la mayoría va a votar para adelante para la agenda del desarrollo futuro del país y no para atrás donde vos nos querés llevar y acá más que discutir de estadística yo me comprometo a derrotar definitivamente la pobreza trayendo inversiones productivas no trayendo la receta del Fondo Monetario Internacional que parece que nos presta dólares baratos y después quien lo paga la desocupación la destrucción del aparato productivo la verdad que tu planteo es como autoritario conservador cínico o sea nosotros hemos hecho un montón primero el relato dice hemos refundado la nación hemos hecho ahora algunos errores el impuesto a las ganancias el 82% móvil la inflación pero ahora nos vamos a corregir nosotros porque somos los únicos capacitados en gobernar en este país ustedes son un peligro esta gente es mala tiene oscuros intereses de perjudicar a todos quiere perseguir a los científicos a los médicos a los docentes a los empleados públicos cerrar las pymes efectivamente Macri todo lo que hizo en un año todo lo que hizo en un año 200.000 empleados públicos echaron cerraron más de ¿cuántas pymes? cacho 65.000 65.000 pymes cerraron las puertas los médicos están echando médicos del PAMI hace una semana echando a los médicos del PAMI sí, claro que eso es lo que iban a hacer efectivamente eso fue lo que hicieron eso fue lo que hicieron es magnífico es magnífico escuchar todo esto ¿no? y recién empieza lo que está claro es el rumbo recién empieza es una forma de decir ya llegó el 25% de su mandato la cuarta parte de su mandato ya la desarrolló tenemos piolín de sobra como para decir cuál es el rumbo de este gobierno y cuáles son las acciones principales pero qué gracioso qué gracioso todo lo que decía que somos somos malos claro dicen que nosotros somos malos vamos a echar empleados públicos vamos a echar médicos sí lo que hicieron o estoy equivocado cacho contame dame un poco de claridad Nápoli te pido por favor te veo así disperso no, no es formidable como lo que decíamos antes ¿no? es decir como la gente porque acá el tema no pasa por nosotros que estamos en los medios ni por él sino que pasa en el conjunto del pueblo ¿cómo asimila esto? ¿cómo siente que le han mentido? o por ahí pregunto ¿usted cree que esto nosotros lo estamos diciendo y en realidad la verdad la tiene Macri o no es que hizo nada de esto porque por ahí todavía hay gente que piensa bueno hay que dar un poco de tiempo tiene que corregir cosas pero así es así era así era me parece que él fue mintió todo lo que dijo Scioli era verdad Día Nacional de la Mentira otro momento de recuerdo para el debate Scioli Macri Macri Scioli donde el actual presidente nos llenó de verdad de iluminación lo compartimos hay una gran mentira la palabra cambio puede entusiasmar motivar pero cuando se le saca el velo al cambio aparece esto el libre mercado el ajuste la devaluación el endeudamiento gerentes de empresas extranjeras que lo tiene como referente en cada una de las áreas que hemos recuperado para los intereses argentinos y la soberanía nacional si hablamos de YPF hay un gerente de YEL si hablamos del tema agrícola hay un gerente de Monsanto si hablamos de economía economista de Jipi Mora bueno ahora lo mandó a esconder a todos porque cada uno cada vez que se inseraba algo sabíamos la reacción popular que generaba y ya sabemos por ejemplo en el caso de los subsidios ¿qué pensás hacer? ¿quién va a pagar el costo de sacar los subsidios? la gente lo tiene que saber queridas familias argentinas el aumento de la luz del gas del transporte y por eso cuando se plantea sobre lo que ha ocurrido estos años yo me comprometo a construir los 3.000 jardines infantes que faltan que la mayoría 900 son de la provincia de Buenos Aires para que tengan sala de 3 4 y 5 estamos hablando de 638.000 niños que no tienen hoy igualdad de oportunidades es demoledor ¿no? es demoledor escuchar las cosas que le dijo Scioli en el debate debate en el cual debo decir lo estuve observando nuevamente y claro con claridad quedó mejor parado Mauricio Macri se desenvolvió de mejor manera más suelto más dinámico lo que tiene que ver con un debate con un espectáculo televisivo pero uno escucha cada una de las cosas que le señaló Daniel Scioli que iban a pasar y son una precisión total y absoluta todo eso que describió Scioli que iba a pasar pasó ¿por qué la sociedad no escuchó? bueno merece otro tipo de análisis otro momento mucho más profundo intentamos hacerlo a lo largo de varios meses cada día un poquito pero es muy muy impactante es muy impactante escuchar esto el presidente provisional del senado Federico Pinedo uno de los máximos referentes del PRO le sigue tirando un poquito de nafta al fuego en esta polémica por el aumento de los sueldos de los legisladores ¿no? de los diputados y los senadores en un ingreso nacional en declaraciones radiofónicas dijo que su sueldo no le alcanza gano 83 mil pesos y con la inflación que hay es difícil dice Pinedo el debate por la rebaja de las dietas se suspendió ayer en la Cámara Alta estaba previsto que se charlara había la vicepresidenta de la Nación Gabriela Miliceta había convocado una reunión interbloque para debatir el tema pero finalmente no se concretó dice Pinedo el aumento de las dietas es del 18% en el bolsillo con una inflación del 35% se dijo que era un aumento del 47% pero no es verdad la verdad es que el aumento es del 18% porque casi todo se lo lleva el impuesto a las ganancias dice Federico Pinedo es muy gracioso perdóname aparte ese hombre es un millonario hace muchas generaciones que son millonarios hay que tener un poco más de respeto por los jubilados que ganan 5.700 pesos hay que tener un poco por eso es que cuando uno dice son un gobierno de ricos para los ricos es porque ellos no consideran a la gente él no se le cursa por la cabeza de decir que esta pavada que está diciendo o esta turrés dicho en términos más de barrio erosiona mucho la dignidad de la gente que lo está escuchando es decir tiene un jubilado cobra 5.700 pesos una vergüenza continúa don Federico con una inflación del 35% es difícil le sacó 10 puntos la inflación Federico van 45 no 35 lo oficial le digo no va 35 va 45 muchos vivimos de eso y es difícil cuando te aumentan los precios dice Pinedo tenemos un cuello de botella que todos esperamos que pase rápidamente creíamos que ya tendría que haber pasado pero es muy tenue el comienzo del crecimiento más fuerte que esperamos claramente para el año que viene se ha demorado el crecimiento de la economía que suponíamos que iba a estar en plena operación un par de meses atrás crítico con varias de las medidas del gobierno implícitamente para defender su aumento de salario dijo que la inflación mintió dijo que era el 35% es el 45% que con eso no le alcanza el sueldo que en realidad se licúa el aumento del salario ¿por qué? porque paga mucho impuesto a las ganancias que era otra de las promesas de Macri ¿se acuerdan? el año pasado compañero de la CGT no hicieron paro pidiendo no hicieron paro a Cristina porque era insostenible la situación ya de los trabajadores reclamando exigiendo que se anulara ese impuesto confiscatorio del impuesto a las ganancias el impuesto a los sueldos altos que eso es el impuesto a las ganancias y que afecta a un sector muy pequeño de los asalariados ínfimo pero los muchachos de la CGT hicieron paro cuatro paro le hicieron a Cristina por eso cuatro paro exigiendo que derogara el impuesto a las ganancias ahora Pinedo dice no puedo necesito que me aumenten la dieta porque no puedo entre la inflación y lo que me sacan de ganancias no puedo a los trabajadores no le sacan más de ganancias dejaron de retenerle las ganancias que raro ¿no? que a Cristina le hicieron cuatro paro los muchachos de la CGT por el tema de ganancias y este año no solo siguen quitándole plata por ganancias a los que tienen la posibilidad de mantener el laburo sino que se perdieron 400.000 puestos de laburo cerraron los talleres cierran las empresas no, paro no la gobernabilidad seguimos adelante hay que apoyar que bravos que son que lindo Pinedo que lindo Pinedo me imagino que va a estar Federico Pinedo en la próxima movilización en reclamo de ganancias me río para no llorar mire día nacional de la mentira jornada y programa de homenaje en el aniversario del debate presidencial otro corte de lo que fue el debate hace un año es muy inteligente el pueblo argentino lo está subestimando se da cuenta de las contradicciones que hay todo lo que ayer estaba en contra ahora porque estamos en una elección dice que está a favor todavía estoy esperando la respuesta con respecto a quién va a pagar los costos de la gran devaluación cuando libera el tipo de cambio levante el cepo y empieza a sacar los subsidios vos trabajador lo tenés que saber yo estoy acá en defensa de tu futuro el 22 de noviembre anda a votar en defensa propia lo que está ocurriendo por estos días es eso porque si el cambio es este el que propone Macri un cambio que significa volver a retirar el Estado para que de vuelta se beneficien unos pocos de la especulación y con respecto a la cuestión institucional seguimos con las mentiras ¿qué querés que te diga? no es verdad todas las cosas que relatás ya te he dicho que no vamos a hacer ajustes que nosotros creemos en la expansión de la economía en el crecimiento que si a la gente le decimos la verdad va a volver la inversión va a volver el empleo pero bueno ya me rindo optar por dos caminos de cara al futuro uno que quiere ir hacia la agenda del desarrollo y otro bajo el engaño de la palabra cambiemos que viene abajo del brazo un ajuste y yo te tengo que defender compañero trabajador yo tengo que defender tengo esta responsabilidad moral e institucional de cara a la juventud ustedes saben muy bien la situación que venimos remontando y la opción está clara o nos volvemos a arrodillar como quiere Macri ir a pagarle como lo dijo al juez Griesa obtenemos una banca de desarrollo argentino o le sacamos los subsidios y que aumenten la tarifa y la lógica del mercado y retrocedemos como quiere Macri o yo les garantizo los subsidios por eso es esta opción o nos domina de vuelta el Fondo Monetario Internacional y sus recetas de ajustes o es el orgullo argentino y la autoestima argentina fue clara la arenga final de de Scioli fuerte fuerte y la verdad que una cantidad de verdades que sorprenden sorprenden día nacional de la mentira pasamos algunos pedacitos lo que fue el debate y comenzamos el programa con el homenaje que el propio Macri le hizo al día nacional de la mentira inaugurando una obra que ya estaba inaugurada un, dos, tres, grito un, dos, tres, grito y, dos, tres, gritos y, dos, tres, gritos me gustaba y, dos, tres, gritos me gustaba me gustaba entrenar porque me gustaba me gustaba que más Sl